Custodio imponente de Guanajuato, el monumento al Pípila se alza airoso desde lo más alto de la ciudad para recordarle a todo aquel que lo observe la grandeza y valentía del pueblo guanajuatense. En el recorrido para llegar al mirador donde se encuentra el monumento, guías turísticos se encargan de narrar la leyenda del Pípila, por la cual el pueblo guanajuatense no dejó que su nombre y valentía quedara olvidada y en 1936 comenzaron la construcción del monumento en lo alto de un cerro, el cual fue terminado tres años después. En honor al grueso de la población que participó en la lucha y no fue reconocido, se construyó este monumento de cantera, donde se observa la majestuosidad de la ciudad colonial. Desde su inauguración, este simboliza uno de los principales sitios turísticos de Guanajuato, ya que desde el cerro donde fue instalado, la gente acude para apreciar la belleza de vista panorámica. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Alejandra Rodríguez. Notimex.